. Estamos por aquí con doble A. ¿Qué opina él de ese radio? ¿Ese radio era de usted? Ese radio era mío, pero cuando estaba en la mano mía, él estaba muevecito. ¿Huevecito? Sí, pero a mí me dijeron que había pasado de ir a la plaza con todo. ¿De quién? De ir. Dios mío, de ir. Arrasa con todo. Dios mío, arrasa con todo. Yo de granos. Yo de granos. Esto ha sido todo el Demo Studio K.